A veces la vida puede dar giros inesperados que nos dejan desbordados, agobiados y muy saturados. En casos como un despido inesperado, la pérdida de un ser querido o el dolor de una separación. En esos momentos nos encontramos en medio de un duelo que nos obliga a recorrer un camino desconocido. Es como si nos metiéramos en un laberinto sin brújula, en una travesía llena de incertidumbre y desafíos que amenazan con asfixiarnos. Nos encontramos en un territorio inexplorado, donde cada paso se vuelve un desafío y cada esquina oculta nuevas pruebas. Tras atravesar una montaña rusa de emociones, nos enfrentamos a una realidad llena de desafíos. Y tenemos que empezar de cero. Es difícil describir el dolor y la sensación de haber perdido una parte de nosotros mismos. Pero a pesar de todo, la vida sigue su curso. Aunque sintamos que nos han amputado una parte de nuestro ser, encontraremos una fuerza interior que nos impulsará a seguir adelante. Después de los lamentos, el enojo y la resistencia a aceptar el cambio, nos damos cuenta de que el mundo continúa su curso y nosotros debemos acompañarlo. Incluso si no sabemos cómo hacerlo y nos resulta abrumador pensar en comenzar desde cero. Llega el momento crucial en el que debemos partir de cero con sabiduría y coraje. Debemos verlo como una oportunidad de escribir un nuevo capítulo en nuestra vida. Pero aquí hay una ventaja clara. No partimos completamente desde cero como cuando llegamos a este mundo. Pero, traemos con nosotros nuestras experiencias y aprendizajes. Se trata de iniciar una nueva etapa. Pero, ¿cómo lo hacemos? Te voy a decir tres puntos básicos que te ayudarán. 1. Despídete de la etapa anterior. Sé que es muy duro, pero en algunos casos será necesario cortar todos los vínculos posibles con el pasado. En otros, simplemente debemos pasar página. Pero, de cualquier manera, es fundamental despedirse de lo que se fue o se dejó atrás. Agradecer lo que se tuvo o aprendió, incluso si parece imposible debido al dolor que experimentamos. Seguramente, en medio de esa experiencia, adquirimos nuevas perspectivas. Aprendimos lecciones valiosas o descubrimos aspectos de nosotros mismos que desconocíamos. Por eso, debemos dar las gracias. 2. Cerrar asuntos pendientes. A veces, hay trámites burocráticos que debemos realizar para dar cierra a esa etapa anterior. Cuanto antes los enfrentemos, mejor. Puede ser el proceso de divorcio en una separación, cambiar de residencia o recoger los objetos personales de un ser querido fallecido. 3. Reconocer a la persona que somos ahora. Los cambios externos también nos transforman internamente. No se trata de ser mejores o peores, sino simplemente diferentes. Aún así, siempre queda una esencia de nuestra identidad anterior. Reconoce lo que aún conservas de tu yo anterior y qué nuevos aspectos han surgido en ti. Una vez que hemos cerrado ese capítulo anterior y nos hemos reconocido en el espejo como una nueva persona, debemos seguir adelante, en nuestro día a día. Quizás la familia o los amigos nos impulsen a continuar, pero el primer paso, para empezar de cero, es hacerlo por nosotros mismos. Es posible que no sepamos cómo hacerlo o por dónde comenzar, pero aquí tienes algunos consejos que te servirán como una pequeña guía. 1. Planifica el futuro. 1. Comienza organizando tus obligaciones más inmediatas y urgentes. 2. Elabora un plan detallado para administrar tu tiempo de manera efectiva y establece prioridades claras. 3. Divídelo en pasos alcanzables y establece fechas límite, pero que sean fechas realistas. Para cada uno de esos pequeños pasos, este enfoque te ayudará a marcar el sentido y la dirección de hacia dónde ir. También te dará una estructura sólida para avanzar en tu nuevo comienzo. A medida que cumplas con cada tarea, experimentarás una sensación de logro que te impulsará a seguir adelante. 2. Vuelve a soñar en grande. Si bien algunas cosas han cambiado, aún tienes la capacidad de visualizar cómo te gustaría verte en el futuro. Permítete soñar y pensar en grande. ¿Qué metas y aspiraciones te gustaría alcanzar? Imagina cómo sería tu vida ideal y qué pasos necesitarías dar para lograrlo. Establece objetivos realistas, pero desafiantes, que te inspiren y motiven a esforzarte. Mantén siempre en mente el poder transformador de tus sueños y cómo pueden impulsarte en tu nuevo camino. 3. Descubre tu potencial. A lo largo de tu vida has acumulado una variedad de habilidades y fortalezas, algunas de las cuales, quizás, no les has prestado suficiente atención. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus talentos y capacidades innatas, así como sobre las habilidades que has adquirido a lo largo de tus experiencias de vida. Piensa en cómo puedes aprovechar estas fortalezas para alcanzar tus metas en tu nueva etapa. Ya sea tu habilidad para comunicarte efectivamente, tu creatividad, tu capacidad de liderazgo o tu habilidad para resolver problemas, reconoce y valora estas cualidades como impulsores clave de tu éxito. 4. Comienza por los pasos más sencillos. No te agobies tratando de abordar todo de una vez. En lugar de eso, comienza por los pasos más sencillos y alcanzables. Identifica las pequeñas cosas pero significativas que puedes realizar de inmediato. Estos pueden ser hábitos diarios, actividades de autocuidado o incluso pequeñas tareas que te acerquen a tus metas. Al dar estos pasos iniciales, tu confianza crecerá y te motivará para seguir avanzando. Recuerda que comenzar desde cero es una oportunidad para reinventarte y descubrir nuevas posibilidades. Aprovecha este momento para explorar, crecer y escribir una nueva y emocionante historia para ti mismo. Tú tienes el poder de dar forma a tu futuro y convertirlo en algo extraordinario. Empieza con determinación y avanza hacia tus sueños más audaces. Recuerda que es posible comenzar de cero cuantas veces sea necesario. La capacidad de gestionar los cambios y adaptarse está dentro de todos nosotros. Lo más importante es avanzar, porque aunque estés comenzando de nuevo, continúas escribiendo tu propia historia para ti mismo. Tú tienes el poder de dar forma a tu futuro y convertirlo en algo extraordinario. Aprovecha esta oportunidad para reinventarte, crecer y descubrir todo el potencial que llevas dentro. El futuro está lleno de posibilidades emocionantes y tú tienes el poder de aprovecharlo al máximo. Gracias por ver este vídeo. Espero que te ayude. Mis mejores deseos para ti. El futuro está lleno de posibilidades emocionantes y tú tienes el poder de aprovecharlo al máximo.